Policía, maestro, doctor y por qué no, hasta presidente de la nación, eran algunas de las profesiones que queríamos ser de niños. Pero sólo los más valientes y arriesgados soñaban con ser bomberos. Un oficio sólo para héroes verdaderos, tal como lo muestra la nueva serie de Estación 19, la cual llega a nosotros por Canal Sony. Aquí descubriremos cómo las relaciones de amistad, compañerismo y amor que hay entre los miembros de cada unidad afectan su trabajo y su vida personal. El fuego al que se enfrentan desatará furia, locura y sobre todo mucha, pero mucha pasión. Es por ello que te presentamos cinco razones para verla. Este grupo de bomberos se encuentra a tres cuadras del Grey's Lawn Memorial, el famoso hospital que vemos en Grey's Anatomy. Estación 19 es un spin-off de esta serie, al igual que en su momento lo fue Private Practice. La unión de estos personajes será fundamental para las situaciones de peligro que ni siquiera los médicos pueden resolver. En esta serie conoceremos la vida de un grupo de arriesgados bomberos que pertenecen al Departamento de Bomberos de Seattle en la Estación 19. Episodio tras episodio conoceremos más del peligroso mundo de esta profesión, de la que poco sabemos, pero que sin duda es una labor heroica. La unión de Estación 19 con Grey's Anatomy se da a través de personajes como Ben Warren, el esposo de la doctora Bailey y quien es interpretado por Jason George, que ahora se quita la bata para ponerse el pesado traje de bombero. Y aunque este actor es la conexión, la verdadera protagonista es Gina Lee Ortiz, quien interpreta a Andy Herrera, una chica que tiene la vocación en las venas por haber crecido dentro de este mundo. Ella estará acompañada de Grey Damon, Barrett Doss, Alberto Fresa, Jay Hayden, o Quieriete o Naudowan, Daniel Sabre y Miguel Sandoval, quien da vida al Capitán Prout Herrera, padre de Andy. Stacy McKee es la responsable de esta nueva serie que sí forma parte de la compañía Shondaland, pero que no fue creada por la famosa productora Shonda Rhimes. Ella le dio su aprobación a Maquí, quien ya ha trabajado en este universo siendo la productora de Grey's Anatomy y quien ahora se encarga de hacer lo propio de manera independiente. Si bien los fans de Grey's Anatomy están acostumbrados a temporadas largas, Estación 19 solo cuenta con 10 episodios que lograrán cautivarlos del primero al último minuto con situaciones que demuestran una cosa, la vida puede cambiar en un minuto. Seguro que con estas razones ya estarán más que convencidos para empezar a ver esta nueva ficción a partir del lunes 20 de agosto a las 8 de la noche por Canal Sony. De los creadores de Anatomía Según Grey. Somos el apoyo. Una nueva historia encenderá la pantalla. El peligro es su rutina. Hay que salir ahora. Salvar vidas, su vocación. ¿Cree que sería mejor en esto? Si alguien puede hacerlo, eres tú. ¿Lista para esto? Muy lista. Estación 19. Todos los lunes a partir del 20 de agosto por Canal Sony.